En lo que ha corrido del mandato del presidente Iván Duque, se ha despertado en los universitarios y sectores populares la decisión de salir a movilizarse a nivel nacional, en contra de sus políticas que afectan a las mayorías. Estamos hoy en la jornada nacional convocada por todos los sindicatos y organizaciones sociales en contra de un paquete de reformas que está adelantando un gobierno que gobierna para los intereses de los ricos. El día de hoy he decidido salir ya con una mesa de negociación con el gobierno y los estudiantes y los docentes, realmente a seguir resistiendo y que 40 días de paro realmente valgan la pena y las reivindicaciones que nos venimos llevando a nivel del territorio nacional se cumplan. Además, como históricamente ha sido la desigualdad social en nuestro país, pues hoy tenemos unas reformas que de una u otra forma contraponen realmente a las necesidades del pueblo que siempre ha sido excluido. Estoy en contra de la poca negociación y voluntad que tiene el gobierno para con nosotros los estudiantes decirnos que no hay recursos, cuando hay miles de escándalos de corrupción que se están destapando y siempre es con los recursos del pueblo, no me parece justo. A esta gran movilización también se unieron los sectores cooperativos que vienen siendo afectados por estas nuevas reformas. Bueno, estamos marchando desde el cooperativismo, las empresas solidarias por varias razones. Primero porque hay una movilización social que está planteándole al gobierno nacional la solicitud de recursos y de una política que realmente contribuya a mejorar las condiciones del país. Pero en segundo lugar porque hay una propuesta de ley de financiamiento que va a afectar al cooperativismo desde el punto de vista que nos va a quitar el 20% que nosotros invertíamos en educación formal en todas las comunidades. Docentes, docentes, estudiantes, sector cooperativo, sindicatos y el magisterio del Huila salieron a las calles a apoyar el paro nacional. Desde el Parque Santander, Cacica, Tahualpa, informando para la paz.